¿Cómo interpretamos las etiquetas de los productos que consumimos? Es difícil, a veces no los entendemos, otras veces tienen demasiada información y no sabemos qué tipo de escala nutricional tiene, pero para eso está nuestra nutricionista Natalia Bicieli. ¿Cómo estás Nati? Hola Sandra, muy bien por suerte. Bueno, me alegro. Es verdad que hay que conocer bastante para tener en cuenta lo que dicen cada uno de los envases, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil, bien. Es muy difícil interpretarlo. ¿Lo escriben difícil a propósito? Sí, muchas veces. Todos los productos que son light, dietéticos, cero, van a ver que muchas veces están en letras muy chiquititas, a veces aparece en la información nutricional solo lo que es reglamentario, hay cosas que son importantes y no aparecen en el rótulo, pero bueno, está bueno que las personas, o los pacientes, digo yo, porque me gusta enseñarles a que interpreten las etiquetas para que se independicen un poco más, porque todo lo que es procesado, todo lo que está industrializado, hay que saber qué es lo que estamos comprando, cuánto tenemos que consumir de ese alimento, qué contiene, si son buenos o no los ingredientes. ¿Y cómo tenemos que leer en realidad la etiqueta? ¿De qué manera? Bueno, primero algo sencillo es ver el listado de ingredientes, porque siempre los ingredientes están en cantidad, en forma decreciente, o sea, el primero que vos leés es lo que más tiene el alimento. Si vos compras un alimento y el primer ingrediente es azúcar, bueno, sabes que estás consumiendo un porcentaje muy alto de azúcar. O ves azúcar, harina, grasa bovina, por ejemplo, bueno, es un alimento que es realmente poco saludable, ¿no? Pero ver el orden de los ingredientes es lo más sencillo para saber qué es lo que uno está consumiendo. Y después lo que se rotula obligatoriamente es la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento, de proteínas, de grasas, de grasas totales, de grasas saturadas, porque es la fracción perjudicial para la salud, lo que aumenta el colesterol, las grasas trans y la fibra alimentaria y el sodio. Es lo único que legalmente debería figurar en el rótulo. A veces ni eso aparece y se comercializan igual los productos. Sí, porque bueno, esto tiene que ver con la falta de control, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero cuando tenemos la información, hacer uso de eso. También otra cosa que es importante es ver el tema de la porción, porque muchas veces, y me pasa con los pacientes, es que compran algún alimento y me dicen, mirá Nati, que bueno, estoy comiendo esto que tiene 99 calorías. Sí, le digo yo, por porción. Fíjate el envase, cuántas porciones son. Muchas veces la porción de, por ejemplo, bizcochitos de arroz, son 99 calorías cada 20 bizcochitos. Pero el envase trae 50 gramos y los 50 gramos tienen más de 200. Y las personas se comen el paquetito, porque uno lo ve como que es individual. Claro, engaña mucho la información, ese tipo de información. Es cierto, eso que estás diciendo lo he leído en algún momento. Y hay que interpretarlo, es difícil. O también, por ejemplo, pasa con los alfajores o brownies, que se venden los brownies que dicen light. También hay que ver light en qué. Eso hay que mirarlo también, que es importante. Un alimento puede ser light en varias cosas. En grasa, light en azúcar. Sí, ahí estamos viendo algunas de las etiquetas de los productos. Pero claro, mirá toda esa información. Decir que no llego a ver bien, pero igual... Si no la sabes, descifrar... Sí, sí, es complicado. Está bueno también poder comparar cada 100 gramos de producto. A mí me gusta también cuando aparece la información, pero no es obligatorio. Pero muchas veces aparece cada 100 gramos de producto. Está bueno para poder comparar entre un alimento y otro por cada 100 gramos de producto. Es más fácil que por porción. Pero a lo que iba con las porciones es que a veces uno toma como porción lo que viene en un envase individual. Y por ejemplo, el otro día un paciente me preguntó por un brownie que decía 99 calorías por porción, pero la porción era medio. O sea que se estaba comiendo 200. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de los ingredientes lo que es importante también ver es qué tipo de grasas tiene el alimento. Es medio engorroso interpretar esto de las grasas saturadas, de las grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, que lleva tiempo entender todo eso, pero al menos dentro de los ingredientes poder ver qué tipo de grasas tiene el alimento. Si leemos grasa bovina, sabemos que tiene grasa saturada, que no está bueno porque aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Muchas veces la industria utiliza otros términos medio engañosos o te ponen óleo margarina. ¿Qué interpreta uno? No sabe si es de origen animal, de origen vegetal. Bueno, es grasa. Es grasa vacuna con otro nombre. Y los aceites hidrogenados lamentablemente, a pesar de que estamos tratando de llegar a una Argentina libre de grasas trans, se siguen utilizando. Y siguen estando en los alimentos los aceites hidrogenados. Por ejemplo, en esta información nutricional, ¿cómo la ves? Bueno, esto de qué vendría a ser. ¿Ves por cenes por empaque? Dice dos. Son diez unidades. O sea, tener en cuenta que si eso son, no sé, diez unidades de galletitas la porción y trae veinte, vos comer la mitad es eso. Y si vas a comer el doble, multiplica todo por dos. Ah, bien. Bueno, tiene dos gramos de grasa. Grasa saturada siempre tiene que ser lo más cercano a cero posible. Grasas trans, en este caso, este producto no tiene. Por suerte que también siempre se tiene... O sea, tendría que ser todo solo trans. Colesterol tampoco tiene, dice. El colesterol, de todas formas, es lo que menos influye sobre la salud cardiovascular. Es un poco la idea que quedó de que el colesterol de los alimentos influye en el colesterol sanguíneo. No. No, estar más atentos a la cantidad de grasa saturada que tiene el alimento y de grasas trans que a la cantidad que tiene de colesterol. Con un gramo estaría bien de grasa saturada. En lo posible cero, ¿no? Sí, no, es bastante. Ah, es mucho. En 100 gramos de producto no tiene que haber más de un gramo y medio de grasa saturada. Y vos fíjate que en la porción ya tiene un gramo. Ya tiene un gramo, claro. Es que es bastante complejo de interpretarlo y de entenderlo. Sí. Esa ni la miramos. Las galletitas rellenas siguen usando grasa vacuna o grasa hidrogenada. Y también otra cosa que es importante, ver los alimentos que están elaborados con aceite, que especifique la etiqueta que aceite. Porque cuando dice aceite vegetal es muy probable que sea un aceite de mala calidad. Por ejemplo, un aceite de palma que se sabe que es nocivo para la salud cardiovascular. Pero ¿y qué debería decir? Por ejemplo, si es un alimento con aceite de girasol alto leico, genial. Es un aceite que tiene mucho omega 9 y que ayuda realmente a mejorar el colesterol, los triglicéridos. Tiene beneficios para la salud. Cuando leemos que dice aceite vegetal solo es muy probable que sea un aceite, por ejemplo, de estos que son de bajo costo pero que son perjudiciales para la salud. Y con respecto al sodio es complicadísimo interpretarlo también. Pero siempre al costadito, esto también está bueno verlo, de las cantidades que tiene por porción de cada cosa los alimentos, aparece una B corta y una D que quiere decir qué porcentaje cubre esa porción del requerimiento diario de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas saturadas, de fibra. Y también está bueno ver eso también, el aporte de fibra, el sodio. Ni lo mira uno eso en la etiqueta. No, 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 tal cual. Pero entonces es tener en cuenta, como para redondear el tema de los tips que tiene que tener en cuenta la gente que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tiene que ver con la grasa saturada que tiene, menos de uno seguro. Sí, sí, menos de un 1,5% tiene que tener, así que por porción tiene que tener menos de uno desde ya. Claro. ¿El tema del sodio? Sí, del sodio, los azúcares también, cuando están aclarados, menos de un 10% que tenga el alimento en total. Pero no es obligatorio, te ponen todos los hidratos de carbono juntos. Muchas veces aparece diferenciado el azúcar y en ese caso está bueno ver que tenga menos de 10 gramos por porción. Yo he visto galletitas que tienen hasta 30 gramos, cada 100 gramos de alimento, perdón, un 30% de azúcar. Es muchísimo, es muchísimo. Bien. Ay, bueno, todos los días aprendemos algo, ¿no? Esto es así. Y esto de las etiquetas de los productos alimenticios es verdad. Hay algunos quizás que uno dice, bueno, no, pero lo compré en la casa dietética. Tal cual. O ves que es dietético. Claro. Porque lo que vende es la primera imagen, ¿no? Uno lo da vuelta para leer y dice, ah, me lo llevo, no me lo llevo. O el cero. El 0% vende muchísimo. Bueno, ¿0% qué? Tenemos que aprender a leer en 0% qué es el alimento. Grasa, colesterol, azúcar, eso es importante también. El único cero válido es el de las gaseosas, que es 0 azúcar, 0 calorías. Pero cuidado, un dulce de leche, por ejemplo, que diga 0% grasas, porque puede tener aumentado el contenido de azúcar. Y tampoco está bueno eso. Y calóricamente es igual el producto. Nati, muchísimas gracias. No, de nada. Nosotros nos vemos. Nosotros nos vamos con los datos del tiempo. En estos momentos, llovizna, 16 grados, una décima. Jueves, algo soleado, 17 de mínima, 24 la máxima, primaveral la temperatura de mañana. Viernes, aparecen las lluvias nuevamente, 14 la mínima, 17 la máxima. Y el sábado hay una mezcla. Y que sale el sol, que lo tapa un poco la nube con algunas gotitas. 12 la mínima, 17 grados como máxima. Que pasen una linda tarde. Nos volvemos a ver mañana a la una de la tarde. Los espero. Gracias. Gracias. ¡Gracias!